Buenas tardes. ¿Pero una cosa? ¿Eso se lo traen aquí a casa? Sí. ¿Pero qué pero? ¿Un muchacho? ¿Un zagá? Sí, un repartidor. Ah, pero hay que dar la propiedad zagá. Pues como quieras. Eso ya es según cada persona. Si se porta bien, sí, ¿no? Claro, si se porta bien, si no, nada. ¿Y eso qué parla? ¿Cómo? ¿Qué parla ahí? Vamos, a qué parla ahí atrás. A ver, dime en la calle qué. Pero es que... ¿Pero qué puede tardar? ¿Para esta tarde o algo? A ver, un segundo. Pues será para mañana. Lo aseguro. ¿Entonces le digo a mi mujer que se acabe a la lucha? Claro. Vale, porque está para ir a la lucha a la pobre. Y vamos, que tendrá que tener a los pezones como diamantes. Ay, madre. A ver, pues se lo voy a decir a mi mujer y ya la llamo, ¿vale? Vale, vale. Venga. Venga. Muy simpática con usted, ¿eh? Muy simpática. Igualmente. Usted también no se queda corto. Venga. Vale. Un beso. Chao. Venga. 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 Gracias por ver el video